qué tal cómo están hoy les contamos de un bono de 18 mil pesos nuevo pago visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red anses hizo un importante anuncio sobre el refuerzo de ingresos el organismo aprobó nuevos pagos del bono de 18 mil pesos el gobierno entregó estos bonos atendiendo a la delicada situación de la sociedad después de la pandemia de forma muy similar a como lo había hecho el año pasado con los ife se entregaron dos bonos uno de 12 mil pesos para jubilados y pensionados y otro de 18 mil pesos pagado en dos cuotas a trabajadores informales monotributistas y empleados domésticos que es también compatible con la guache y potenciar trabajo plan progresar y con el fondo de desempleo muchas de las solicitudes después de la inscripción previa fueron rechazadas por falta de una correcta actualización de datos en los registros de anses en consecuencia el organismo decidió abrir una etapa de reclamos y después de la revisión ya han comenzado a aprobar el pago de nuevos bonos anses arrojó los resultados de las últimas instancias de revisión y reclamo ante el primer rechazo de inscripción al bono ife 4 2022 del refuerzo de ingresos el trámite de carácter presencial se mantuvo habilitado hasta el 31 de mayo los solicitantes al bono ife 4 2022 del refuerzo de ingresos que hayan elevado un reclamo de revisión ante la imposibilidad de completar la inscripción online ya pueden consultar los resultados desde la plataforma mi anses ingresa a mi anses con tu cuil y clave de la seguridad social selecciona la opción refuerzo de ingresos consulta el estado de tu inscripción los que reclamaron ya pueden consultar los resultados desde la plataforma mi anses espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo